Camino, pelota larga para que vaya Gilberto Silva, acá la tiene Rovinio, cancha para recorrer, camino para Irba, Rovinio, pasará Gilberto Silva, siempre Rovinio, ganó la posición Rijun Gil. Con qué rapidez se repliega, pasó en esa transición de una situación ofensiva a una defensiva en el acto casi. Va para el área Felipe Melo, Maicon, está Luis Fabiano, Maicon, bolazo, gol. Golazo de Brasil, qué lindo Maicon, está ganando Brasil 1 a 0, y fue Maicon y se animó Maicon, el derechazo buscando, sorprendido. Golazo de Maicon, todos esperaban en centro, le pegó con la cara externa del pie derecho, la copa en el primer paro, nada que hacer para Mio Vox y Brasil, señores, Brasil, ahora sí, está ganando 1 a 0 sobre Corea. Qué pedazo de gol, un cambio de frente tremendo para el ingreso de Maicon con una pelota excelente puesta porque acá tiene un centro cerrado, con la cara externa del pie derecho, en comba, supera al arquero que no cubre el primer palo, se mete por la mitad del arco, tremendo. Miren que buscó Brasil, miren que intentó generar y no pudo, en una jugada, bueno, aquí muestra el censo de Brasil, habilita a Kaká, llega Maicon, le pega a lo brasileño y pone el partido a 0, y seguramente arranca otro, ganando Brasil. La pelota la juega Brasil ahora, buen pase por la derecha, gol. Pase de la muerte para el ano, apareció, la colocó contra el palo ante la salida de Mio Vox y Brasil, señores, Brasil grita gol otra vez en el Elis Park, aquí en Sudáfrica y en el campeonato mundial, Brasil 2, Corea 0. Que pase bárbaro, pero que pase bárbaro, desde tres cuartos de cancha de Rovinho, entre los defensores, de esos pases sutiles, que realmente se meten punzantes entre las defensas, aparece muy bien el ano, para tocarla con la cara interna de derecha al otro palo del arquero, Rovinho, con esta jugada aparece como el mejor de campo de Brasil, junto con Maicon y la recuperación de Kaká en el segundo tiempo, 2 a 0 al final. Y contra viento y marea, siempre se impone Brasil, y pasa a ser nuevamente Brasil. Brasil es el primer partido sin amarilla. Bueno, viste, era nada más que para la que no pudieras tener el dato, ¿verdad? Se lo hicieron a propósito, ¿eh? Sí, sí, una pena. Otra vez Corea, tratando de intentar el ataque, atención que está buena, 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 buena mano, 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 gol, 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 gol coreano. Gol de Corea,Pop Yung Nam entró, fue mano a mano contra Julio César, le metió en su brazo, la pelota cruzó, fiesta para los coreanos que se achica en el marcador que le hace a un gol a Brasil, El partido está 2 a 1 Qué bárbaro realmente Qué bárbaro en el pique Para ganarle a todos los brasileños Un cambio de frente bárbaro Le ganan a Maico, le ganan a Lucio Sale el arquero y saca un tremendo zurdazo La verdad, Corea sorprende muy bien al mundo del fútbol Aunque Brasil gane 2 a 1 El partido le queda poco Y vamos a ver qué pasa Esto es 10 y es rato